Gracias. 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 ¿Tienes el host? Te voy a dar a ti el host. Es que tú tienes, a ver, un segundo. Déjame, voy a nombrar a mí y me voy a renombrar. ¿Cuál soy? Soy este. Este. Ajá. Ajá. Ok. Ajá. Ok. Tú eres el host. Es que, es que sabes qué está pasando? Que dejaron iniciada la sesión desde donde habían entrado antes. No se salieron del Zoom. Es que por eso aparece alguien más ahí. Hay alguien más conectado ahí que tiene el host. Dile que le dé reclaim host. Lo voy a dar yo. Ya. Déjame ver. Host que está transmitiendo es el que tiene la cámara. Listo. A ver, te voy a hacer host a ti, va? Ya eres host. Gracias. 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 ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Los? Sí, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta conversación educativa, una actividad más de de nuestro décimo sexto congreso nacional de investigación educativa. Estamos en este edificio una biblioteca hermosa, divina, llamada la Biblioteca Palafoxiana, ubicada en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Un dato importante de la biblioteca es que esta biblioteca fue fundada por el obispo español Juan de Palafox y Mendoza y fue fundada, inaugurada en 1646. Quiero decirles que algo muy interesante, además del edificio, del olor, del sentir de estar en este edificio, algo muy importante es que esta biblioteca ha sido incluida por la UNESCO como memoria del mundo y fue denominada así en el año de 2005, porque precisamente además del contenido, precisamente porque fue la primera biblioteca en América. Bueno, pues bienvenidos a esta conversación. Soy Marta Vergara Fregoso, coordinadora general del Comité Científico del XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa y profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy tengo el honor de moderar esta actividad académica que denominamos conversación educativa. Las conversaciones educativas son espacios para la discusión de alguna temática o problema en particular, así como para la confrontación de distintas ideas o perspectivas acerca de un problema o fenómeno educativo. Por lo que estas conversaciones precisamente son espacios especiales que organizamos desde los congresos en este Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que se conforman por invitados expertos, tomadores de decisiones y académicos sobre el tema a discutir. En este espacio lo que se pretende es precisamente que nuestros invitados realicen un análisis del contenido de la nueva Ley General de Educación Superior y los principales retos para el logro del derecho humano en la educación superior. Para iniciar el diálogo con nuestros invitados especiales, iniciamos afirmando que el marco legal de la educación superior es fundamental para establecer los principios organizativos y normativos que orientan el desarrollo precisamente de este nivel educativo, ya que después de más de 40 años de haber expedido la Ley para la Coordinación de Educación Superior, esta fue reemplazada en el mes de mayo del 2021 por la Ley General de Educación Superior. Es por ello que se considera muy importante que la Ley General de Educación Superior llena un vacío legal que fue advertido desde la promulgación de la Ley Orgánica de la Educación Pública decretada en el mes de diciembre de 1941. Primer año de gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Este reemplazo de la ley fue reemplazada por nuestro presidente Lázaro Cárdenas en 1939. La nueva ley parte de la reforma del artículo tercero constitucional de 2019, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, así como su condición de derecho humano con la finalidad de impulsar el desarrollo de la educación superior y dotarla de mayor capacidad, responsabilidad, credibilidad y liderazgo, por lo que consideramos que constituye un reto para el Estado y las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Además del asunto de cobertura, se suman a la ley asuntos que han sido prioritarios de las agendas de política, pero también de las agendas de investigación educativa. Destaca el nuevo esquema de gobernanza del sistema y los retos de su diversidad y diferenciación, así como la creación de nuevos órganos coordinadores, el financiamiento como un asunto de gran importancia para el sostenimiento del sector público y sus implicaciones en la aplicación de la cobertura y en el desarrollo de las funciones sustantivas, según el perfil de cada una de las instituciones. También es relevante la vieja aspiración de contar con un sistema nacional de evaluación y acreditación, que incluye instituciones, programas académicos, actores y procesos. Un tema adicional es la educación superior privada, tanto por sus aportes al sistema de educación superior, como por los asuntos pendientes en materia de coordinación y calidad. El propósito de esta conversación educativa es propiciar un diálogo entre los actores de instituciones de educación superior sobre la adscripción de la Ley General de Educación Superior en las transformaciones actuales del país y el papel que este nivel educativo tiene dentro del sistema educativo, como un sistema educativo a lo largo de todo el país. Por ello, invitamos a tres funcionarios que están aquí presentes, que a la vez son tomadores de decisiones y tres investigadores, aunque cabe señalar que en esta ocasión los seis participantes tienen esa doble función, pueden ser tomadores de decisiones, pero a la vez son investigadores reconocidos con bastante producción académica. Entonces, aquí fue una coincidencia, premeditada, pero coincidencia. Los participantes son, en este lugar, el doctor Melitón Pérez. El doctor Melitón es profesor normalista y doctor en educación por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en planeación participativa, formado precisamente en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Ha sido docente en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, bachillerato, normal y posgrado. También ha colaborado y se ha desarrollado como facilitador de diplomados para docentes y directivos de educación básica y media superior en todo el país. Dentro de sus diversas publicaciones, cuenta con diversas investigaciones y publicaciones, se destaca precisamente referente al derecho a la educación. Asimismo, ha sido dos veces presidente municipal de Izúcar, de Matamoros, Puebla, impulsando el modelo de ciudades de aprendizaje y diputado local en la decimoséptima legislatura, destacando el impulso de la ley de la juventud y la ley de derechos y cultura indígena. Actualmente, se desempeña como secretario de educación en el estado de Puebla. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también la doctora Gabriela Gustaval Bermúdez, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Viena y cuenta con un posgrado de especialización en globalización y estado social en la Universidad de Castilla-La Marcha, España. Actualmente, es profesora investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y directora de Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. El doctor Eduardo Bautista Martínez. Es doctor en Ciencias Sociales con medalla al mérito universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca desde 1997. Es investigador nacional del sistema, reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha sido integrante, fundador de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, conocida con las siglas AMESIP. También coordinador regional del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, que es desde el 2017 hasta la fecha. Bienvenido. Gracias. Es doctor en Ciencias Sociales, área, sociedad y educación, maestra en economía y gestión de cambio tecnológico. Ambos grados obtenidos por la Universidad Autónoma de México en Xochimilco y licenciada en administración por la misma universidad. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Producción Económica de la Unidad de Xochimilco en la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa desde 2007. Ha sido coordinadora general y es actualmente coordinadora general del Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Stanford, en la Universidad de Kassel en Alemania y en el Centro de Desarrollo Universitario CINDA en Santiago de Chile. Sus temas de investigación son procesos de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano y desigualdad y equidad de la educación media superior y superior. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el 2015 y también participa en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa desde el año 2010, del cual recientemente fue presidente en el periodo 2018-2019. Forma parte de diversas redes nacionales e internacionales sobre investigación e intervención educativa. Ha participado como moderadora de programas de política pública en la Secretaría de Educación Pública. Ha sido asesora en ANUYES y de procesos de planeación y gestión en universidades públicas. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Le permito presentar también a nuestra invitada Guadalupe Olivier Tellez. La doctora Guadalupe estudió Sociología de la Educación, es maestra y doctora en Pedagogía en la línea de formación en Política, Gestión y Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista en Política de la Educación, Movimientos Sociales, Privatización Educativa y Educación Superior. Es profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, donde actualmente se desempeña como secretaria académica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además también miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, donde actualmente es vicepresidenta de este espacio, de este consejo. Y es miembro fundadora de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Bienvenida, doctora. Contamos también con la presencia del doctor Germán Álvarez. Gracias. El doctor Germán Álvarez es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro y doctor en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, conocido por el CIMPESTAP en la Ciudad de México. Es investigador titular del Departamento de Investigaciones Educativas, que es conocido por el 10, y ha coordinado proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. El doctor cuenta con una unidad de publicaciones que es aproximadamente con 14 libros y más de 9.000 artículos de revistas indexadas. Y actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, pues ven ustedes perfectamente que los invitados especiales a esta mesa son expertos en el tema de educación superior, pero a la vez también son investigadores, tienen experiencia académica y eso es muy relevante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta conversación y para esta conversación hemos planteado algunas preguntas que guiarán la conversación educativa. Estas preguntas son específicamente tres y una de ellas es, ¿cuáles son los criterios de políticas establecidos en la Ley General de Educación Superior y las condiciones para su formulación e implementación y cómo pueden contribuir a garantizar la educación superior como un derecho humano? La segunda pregunta, ¿qué opinión tienen cada uno de ustedes respecto al nuevo esquema de coordinación sistémica, la gobernanza, las necesidades de participación y la representación universitaria? La número tres, ¿cómo solventar las necesidades para la operación, para que pueda regular el sistema, la solución de problemas estructurales, la universalización y la gratuidad de la educación superior? La dinámica que proponemos es que se van a organizar por rondas. Tendremos cinco rondas, cinco momentos. En las tres primeras, cada ronda se dará respuesta a una de las preguntas. Luego, en la cuarta ronda, daríamos el espacio para que cada uno de ustedes hiciera un cierre, un breve cierre. Y el quinto momento, abriríamos el espacio para los comentarios, preguntas que tengan las personas que nos están acompañando. Muchas gracias. Daría la entrada al doctor Melitón, por favor. Con la primera pregunta, ¿cuáles son los criterios de políticas establecidas en la Ley General de Educación Superior y las condiciones para su formulación e implementación y cómo pueden contribuir a garantizar la educación superior como derecho humano? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer compartir este conversatorio. Lo que yo podría decir así de inicio es que me parece un gran avance en la Ley General de Educación Superior se conciba a la educación como un derecho. Eso tiene implicaciones insospechadas. Ya lo decía Pablo Latapí, recordarlo como promotor de este congreso, cuando él estuvo en la UNESCO, Pablo Latapí hizo un llamado de atención a los investigadores para decir que era una beca muy importante, el derecho a la educación como un concepto articulador, una trama de significados ontológicos, filosóficos, jurídicos, normativos, pedagógicos. Es interesantísimo. Entonces, concebir a la educación como un derecho tiene, entre otras características, que es un concepto normativo, pero al mismo tiempo es un marco normativo y marco conceptual. Pero ¿cuál sería la implicación fundamental? Si concebimos a la educación como un servicio, como una prerrogativa, se puede cumplir o no. Pero si se concibe como un derecho, entonces la educación se vuelve exigible y justicial. Y eso lo cambia todo. Entonces, al aparecer en la Ley General de Educación como un derecho, la hace exigible y justiciable. Entonces, creo que eso es un avance importantísimo en este país. Segunda cosa, que el derecho a la educación es un concepto al mismo tiempo abstracto. Y como ya lo han dicho varios, a veces parece un divorcio, una brecha entre esta parte conceptual y la realidad misma. Al ser un concepto abstracto, por ejemplo, desde el 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, luego en el artículo tercero, la Ley General de Educación, todo el capítulo segundo habla del derecho, en la Ley de Educación Superior, de igual forma. El énfasis que ponemos en Puebla, en la Ley de Puebla, es que tratamos de darle dimensiones al derecho a la educación. Y entonces, avanzamos colocando en la ley que, para que se cumpla el derecho, se tienen que cumplir cuatro dimensiones. La educación tiene que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Este concepto lo desarrolla Tomaszewski y está en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, en el artículo 13, entonces, del cual México es país firmante. Y eso me parece otro avance importante, porque entonces tenemos una ley con enfoque de política pública. Entonces, podemos trazar política pública a partir de estos referentes, que son a su vez un marco normativo y un marco conceptual. Y en ese sentido, se convierte en un paso importante para el aterrizaje. Yo esta concepción la veo como una parte intermedia entre concebir, en el sentido filosófico, normativo, la educación como un derecho, y llegar al aterrizaje en la unidad básica del sistema educativo, que sería la escuela, el aula. Creo que esa parte es fundamental, porque nos permite tener, por ejemplo, un sistema de indicadores que es en el que estamos trabajando en Puebla, para poder ubicar, por un lado, el cumplimiento del derecho a la educación, pero por otro, la violación al derecho a la educación. Entonces, creo que eso es algo importante. Y, bueno, sé que son cuatro minutos, así es que aquí me detengo y luego hablaremos de esas cuatro dimensiones. Sí, gracias. Sí, como no, muchísimas gracias. Es un honor estar en este recinto acompañada de todas y todos ustedes. Bueno, en mi opinión, existen cinco grandes principios dentro de la ley que se desprenden del marco de política general de Estado como una suerte de ejes rectores transversales. Uno sería el compromiso social, el segundo sería la justicia, el tercero la igualdad, el cuarto la inclusión y el quinto la democracia. De estos, considero que se desprenden un conjunto de acciones específicas para el sistema de educación superior que se recogen de sus necesidades particulares y también de su interactuación con el sistema educativo en su conjunto, que de suyo pretenden contribuir a que se garantice a través de este instrumento normativo la educación superior como un derecho humano. Y de este conjunto de aspectos, solo destaco algunos por cuestiones de tiempo. Uno de ellos es el principio de territorialidad en relación a la cobertura para el fomento de un desarrollo nacional, que me parece que es muy importante. Segundo, la participación del sistema de educación superior para orientar el desarrollo de políticas públicas, lo cual cobra relevancia en la relación entre la producción de conocimientos y la toma de decisiones. Asunto que ha cobrado interesantes debates en años anteriores en el propio Comíe, donde se ha planteado cómo generar un vínculo entre los diseñadores de política y los actores que se dedican a la ciencia social y a la investigación y a la educación en este ámbito en concreto. Y en este mismo sentido, estrechar la opinión de las instituciones superiores para orientar el tema del financiamiento. Un tercer aspecto que se destaca también como punto nodal es en torno a la regulación de los sectores públicos, social y privados. Otro que me parece fundamental es el respeto y reconocimiento a la autonomía universitaria, así como a la diversidad institucional como aspecto fundamental. Por otro lado, las políticas para garantizar el acceso, promoción de la permanencia, apoyos académicos, gratuidad a través de la eliminación progresiva de cuotas, acompañado de estrategias de fortalecimiento financiero ante la disminución de ingresos. Otro punto sería el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Y aquí quisiera destacar el reconocimiento dentro del sistema de universidades tecnológicas y especialmente a las normales y a las universidades pedagógicas y de formación docente, por supuesto, lo cual implica, en mi opinión, colocarlas en una interacción con el sistema de manera más atenta y fortalecida dentro de sus funciones sustantivas, como es la docencia, la difusión y la extensión, pero sobre todo en sus aportaciones en el terreno de la investigación. Me parece que colocar estos dos ámbitos, como estos subsistemas, me parece de la mayor relevancia porque las coloca en un diálogo distinto en el marco de las instituciones de educación superior. Y por último, incorpora sustancialmente enunciar con toda claridad a personas con discapacidad, criterios de igualdad de género, que me parece importantísimo, combate a la discriminación y a la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe, Olivia. Bien, doctor Eduardo, por favor. Gracias. Aprecio esta invitación y la iniciativa de Comíe por promover un conversatorio orientado a el derecho a la educación en el marco de la nueva Ley General de Educación Superior. También el acompañamiento de expertos y tomadores de decisiones. Me parece que hay dos condiciones que tendríamos que considerar para abrir este debate. De entrada, una situación que a escala global no estaba prevista, la pandemia. Una situación que marca el gran reto para el conjunto del sistema educativo que obligó a que en esta etapa, ya hace casi dos años, nos orientáramos al confinamiento y que emprendiéramos en un contexto de muchas incertidumbres, de muchas confusiones, trazáramos una política para poder organizar nuestro sistema educativo a partir de la educación a distancia, la educación en línea. Esta gran condición genera, digamos, una cierta coyuntura que permite revisar el conjunto de nuestro sistema educativo de por sí que estaba considerado a partir de una especie como de gran descoordinación, pulverización del conjunto de instituciones de educación superior. Y esto es prácticamente la gran condición que precede y configura, se configura como marco de la nueva ley general de educación superior. Tenemos que considerar que la aprobación y la publicación de la nueva ley se da en este contexto. Es su circunstancia y va marcando, digamos, un conjunto de retos respecto a esta nueva ley. Coincido con el doctor Melitón en el sentido de que tenemos ahora una ley que se va configurando también como una especie de política pública para orientar el conjunto de procesos. Otra condición que me parece relevante y que le va marcando una impronta a la ley, como bien comentaba Guadalupe en su intervención, a partir de dos características que quisiera retomar para ampliar ya el conjunto de principios que anunció, la cuestión del carácter social de la nueva ley general de educación superior y el sentido democrático de la misma. Seguramente muchos de nosotros tuvimos oportunidad de participar en el proceso de, en los foros participativos que se propiciaron para ir articulando y construyendo esta nueva ley general de educación superior. Nuestras universidades fueron espacio de foros, de mesas de análisis, de estrategias participativas. Muchas y muchos de nosotros estuvimos en parlamentos abiertos, de tal manera que pudiéramos ir abonando también en el sentido de la construcción de la nueva ley y que afortunadamente llega con una premisa fundamental articulada a partir del derecho a la educación y que también fue precedida por la misma reforma constitucional del artículo tercero. O sea, tenemos marco, tenemos condiciones que nos permite identificar un avance legislativo sumamente relevante, pero también tenemos una condición que enmarca, digamos, el conjunto de este proceso, que es la misma pandemia y que va marcando nuevos retos y problemas para poder orientar el cumplimiento a cabalidad del derecho a la educación. Dejaría allí mi primera parte. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Adelante, doctora Gabriela, por favor. Muchísimas gracias, primero, por permitirme dirigirme a ustedes el día de hoy en esta tarde. Quiero enviarles un saludo que me ha pedido el doctor Gustavo Urquiza Beltrán, lector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que a través de mí les transmita y una sincera disculpa porque no pudo participar personalmente. Quiero centrar mi participación en esta tarde en cuanto a esta pregunta en dos puntos. El primero es que el derecho humano a la educación existía desde antes de la Ley General de Educación Superior que tenemos ahorita. Estaba reconocido ya en la Constitución, pero sí hace un aporte muy importante esta nueva ley. Y el aporte es que pareciera que por un lado teníamos los derechos humanos que eran inalcanzables propiamente para los ciudadanos porque nos faltaba el andamiaje específico de la aplicación, como bien lo mencionó el doctor Melitón, para realmente hacerlos justiciables. Y esta ley no es que proporcione procedimientos, etcétera, sino que permite conceptualizar más fácilmente para los que van a recibir la educación cuáles son esos criterios que pudieran ser demandados. Los derechos humanos tienen diferentes principios. Universalidad, imprescriptibilidad y renunciabilidad son interdependientes y progresivos. La ley marca, primero, en el artículo cuarto, quinto y sexto de la propia Ley General de Educación, nos establece ya algunos de esos principios que van a guiar a la educación en general, pero también, de otro lado, abre la puerta a la interconectividad que tiene que darse entre los derechos humanos. Quiero poner un ejemplo. El primero es que el derecho al trabajo, por ejemplo, o el derecho a la seguridad social, no puede estar separado del derecho a la educación. Y esta ley lo permite, nos lleva hacia allá, hacia la generación de competencias laborales, por ejemplo, a establecer criterios propiamente de la calidad de la educación, pero con una dirección específica. Entonces, coadyuva realmente a la concreción del derecho humano, no solo a la educación, sino también a otros derechos conexos. Aquí quisiera detener en este momento mi participación. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Doctora Angélica. Gracias. Buenas tardes. Igual, un gusto estar con todas y todos ustedes. Bueno, ya se ha señalado el marco general epistemológico, filosófico de la ley y las bondades que nos da a quienes estamos inmersos en la educación, tener o contar con un marco institucional de la talla que es una ley general de educación superior. Evidentemente, es un acierto pensar la educación superior desde el enfoque de derechos, desde la inclusión, desde la perspectiva de género, desde el reconocimiento de los grupos discriminados tradicionalmente, pero por supuesto es necesario también agregar el asunto de la equidad, que me parece que es un reto muy importante en la implementación de la ley. No es nuevo, ya se ha dicho, el asunto de reconocer la educación en general y la educación superior como un derecho humano. No es nuevo también reconocer en la Constitución y en la propia reforma y en la ley que se avanza en ese sentido. Pero a mí me parece que hay que entrar a la discusión de cuáles son verdaderamente los retos que va a tener su implementación. Se está trabajando, ya lo ha comentado el doctor Melitón, en cada una de las entidades para tener las leyes en cada una de las entidades. Y esto va a requerir un fuerte trabajo de articulación, armonización y evaluación entre los distintos niveles de gobierno y lo que se va a definir como la integración del Sistema Nacional de Educación Superior. Creo que el primer reto en ese sentido tiene que ver evidentemente con la pregunta que es la gobernanza, la coordinación y la autonomía. Y eso requiere primero de reconocer, de hacer un amplio reconocimiento en las entidades y en el país y en las instituciones de lo que significa y cómo se traduce la diversidad institucional. ¿Qué significa la diversidad? Significa reconocer que hay diferentes tipos de instituciones. Ya Lupita Olivier señalaba algunos. Significa reconocer que tienen objetivos y funciones distintas, que cumplen objetivos y funciones distintas. Que hay también una diversidad de actores dentro de nuestras instituciones y del sistema, en términos de quiénes son los profesores y las profesoras, de cuáles son sus carreras académicas, de qué es lo que se ha logrado en materia de docencia, de investigación, de difusión, del perfil de los estudiantes. De pronto nos olvidamos que los estudiantes hoy no son los mismos que cuando nosotros nos tocó estudiar y entonces hoy hay estudiantes adultos que trabajan, que tienen una forma distinta de socialización, de interacción. La pandemia misma nos mostró esas virtudes, pero también los grandes retos que como instituciones tenemos. Desde luego los contextos locales, regionales, que marcan el desempeño y el desarrollo de las instituciones y de las universidades. En el ámbito de la coordinación y de la gobernanza, la autonomía con rendición de cuentas no puede ser cuestionable. La autonomía en las universidades públicas me parece a mí que tiene que ser respetada en su mayor amplitud, pero lo reitero en términos también del compromiso que tenemos las universidades públicas ante la sociedad para rendir cuentas de lo que hacemos. Creo yo que la ley tiene que acompañarse de un ciclo de políticas y un cambio de políticas para esa diversidad. No para la diferenciación nominal que hemos venido teniendo y un conjunto de políticas que si bien desde hace 30 años nos han dejado grandes logros en los desempeños y en el fortalecimiento de muchas instituciones, también han mostrado efectos perversos en donde algunas instituciones con rezagos siguieron reproduciendo esos rezagos. Entonces, en ese sentido, es una gran oportunidad y creo que ahí todavía tenemos pendientes que hay que trabajar. También en el ámbito de la gobernanza, es necesario definir qué significa participar y vincularnos con la sociedad. Hoy los consejos nacionales y los consejos locales que la ley nos establece señala este posicionamiento, pero me parece que aún no tenemos claro cómo y de qué manera podemos fortalecerlo. Muchas gracias, doctora Angélica. Adelante, doctor Germán. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Gracias a todos los colegas que nos acompañan. La pregunta sobre la política pública y la relación con la Ley General de Educación, yo creo que es crucial. Yo sí haría la distinción entre política pública y ley. Una ley no es política pública, aunque puede enmarcar la política pública. La política pública, por definición, son cursos de acción asociados a programas, asociados a recursos, que tienen objetivos claramente estipulados. Y si es pública, política pública, implica procesos de liberación sobre un bien o un objetivo público que se considera importante por la sociedad o por grupos de la sociedad. Eso es un proceso distinto. Entonces, tenemos una ley con 29 criterios de política pública, ya los han mencionado algunos de ellos ustedes. Es una ley de avanzada en ese sentido, que enmarca esos objetivos, esos criterios, pero no hay un mandato para instrumentos de política propiamente. Eso tiene que hacerlo el gobierno. Tenemos ya tres años de este gobierno federal y tenemos un programa sectorial que ha dejado mucho que desear, porque es un programa sectorial mal confeccionado, impreciso, con objetivos poco claros, y no sabemos realmente qué es lo que se está proponiendo en la educación superior en México. Y eso yo creo que es un problema muy grande, porque es posible que lleguemos pronto a la conclusión de que estamos viviendo un periodo en donde en México no hay política pública en la educación superior. Hay políticas gubernamentales, ojo, no confundirlas con políticas de Estado o políticas estatales, hay políticas gubernamentales muy específicas relacionadas con creación de nuevas universidades, relacionadas con otorgamiento de becas, pero no hay políticas en el sentido de qué hacer con este sistema en términos específicos para su desarrollo de su diversidad e incluir a todos estos subsistemas en esta coordinación en torno a programas y financiamientos. El ejemplo más claro que se ha discutido, con esto cierro, es que el Fondo para la Gratuidad, que implica llevar a cabo la obligatoriedad y la universalización de la educación superior, no aparece en el presupuesto aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, de tal manera que una vez más la ley desafortunadamente puede pasar a ser letra muerta, que tiene buenos propósitos, pero que no se cumple. Muchas gracias, doctor. Bien, pasamos entonces ahora con la segunda ronda que nos responde a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienen respecto al nuevo esquema de coordinación sistémica, la gobernanza, las necesidades de participación y representación de los universitarios? Adelante, doctor Melitón. Con todo gusto. Cuando mencioné las cuatro dimensiones que hacen materializable el derecho a la educación, me quiero centrar en la aceptabilidad. La gran ventaja que tiene esta dimensión es que valora la calidad de la educación desde la perspectiva de los sujetos destinatarios, el acto educativo. Eso es increíble porque hay que preguntarle a los aprendientes si responde o no a sus necesidades, si están contentos o no. Eso creo que da un vuelco muy importante. En este sentido, no basta el acceso a la educación superior, sino es necesario el acceso al aprendizaje, pero no a cualquier aprendizaje. Por eso los criterios que tiene la ley son valiosísimos. En el apartado donde dice fines, criterios y políticas, creo que es una beta clarísima. Yo destacaría entre los fines y algo que aporta la ley tiene que ver con la formación integral. La UNESCO en 1971, en el informe FAURE, señala eso, lo que se estaba erosionando en la educación y lo que se estaba erosionando fundamentalmente era la formación de ciudadanas y ciudadanos integrales. En 1996, la UNESCO en el informe de LORS lo vuelve a precisar y lo vuelve a precisar en el 2015, en su último documento, no recuerdo exactamente el título, y creo que eso lo recoge la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana señala la integralidad como una necesidad, un imperativo clave de algo que se ha erosionado en la educación. Se ha pensado que solamente hay que formar en el plano cognitivo, cognitivo, pero se ha olvidado el plano físico, el plano emocional, el plano ético, moral, cívico, y creo que eso en la educación superior es muy importante. La nueva escuela mexicana señala, por ejemplo, hay que formar sujetos técnicamente competentes, pero socialmente responsables. Entonces, eso es clave, por lo tanto, no se trata solo del acceso a la escuela, sino del aprendizaje, no cualquier aprendizaje, sino un aprendizaje relevante y pertinente, pero también el acceso a la participación, porque de lo contrario no sería integral esta formación de los sujetos, y creo que en la dimensión de la aceptabilidad podemos caracterizar adecuadamente esto. El otro aspecto que me parece importante en esta pregunta es lo que señala el artículo 23 sobre la vinculación interniveles, eso también es clave. La relación entre el preescolar y la primaria, la primaria y la secundaria, y así, creo que la ley lo señala muy bien. Y finalmente, la coordinación con municipios, creo que se nos ha olvidado esa parte. Esta adecuada articulación entre los tres niveles de gobierno no es clave desde mí. Los municipios no están articulados, inclusive los presupuestos, aunque viene la ley destinada a la educación, pero no, no hay. Entonces, creo que eso es un gran aporte que hay que recuperar de la ley. Aquí me detengo. Adelante, doctora Guadalupe, por favor. Muchas gracias. Respecto a la pregunta que se realiza, creo que es muy interesante ver en la ley la conformación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Sin embargo, me parece que esta es una tarea muy compleja. Será uno de los aspectos importantes a observar, tanto en su desarrollo como operatividad, desde su propia promoción de representatividad institucional de las comunidades académica y estudiantil, y la función estratégica de los diferentes órdenes de autoridad educativa. Sin duda, es un ejercicio inocitado. No me queda ninguna duda en ello. Por su propia composición y perspectiva de trabajo colaborativo. Pero creo que deberá contar con un esquema organizativo y logístico muy eficiente para su coordinación. Y también es verdad que habrá que tener el foco en el entorno político, en la configuración de disputas, que sin duda tendrán lugar para detentar la hegemonía en la toma de decisiones, y se pondrán en juego los capitales histórico-políticos de las instituciones. En todo caso, podríamos presenciar una toma, por decirlo así, más nítida de las diferencias institucionales, la puesta en marcha de sus recursos y del aprovechamiento de la estructura de oportunidad política en la que se moverán los intereses y trayectorias. También la posición contingente de los actores como un factor inherente para dilucidar los niveles de fuerza de las diferentes instituciones que conforman el sistema. Sus relaciones particulares con las autoridades educativas a nivel local, regional y nacional, que serán el telón de fondo de una nueva lógica con la que se moverá el sistema de educación superior mexicano, incorporándose a un solo concierto, donde veremos que seguirán interactuando, quiénes estarán interactuando de un lado, como siempre, y quiénes se disputarán esa hegemonía de frente. Estarán en juego, por supuesto, visiones de política educativa, pero también de esquemas de formación profesional y científica, de distribución de recursos y, por lo tanto, de modelos de gestión y gobernanza que revelarán las relaciones de fuerza y su intermediación con actores políticos y sociales. Yo por aquí la dejaría. Gracias, doctora Guadalupe. Adelante, doctor Eduardo. Claro, gracias. Quienes tenemos oportunidad de participar en la toma de decisiones, pero también estudiosos y analistas de los procesos educativos, compartimos la preocupación que acaba de mencionar en la última parte de su intervención el doctor Germán respecto a la cuestión de la ausencia del fondo de obligatoriedad y gratuidad que está enunciado en la Ley General de Educación Superior y que va marcando, también incluso, se va generando una trazabilidad en torno, digamos, a la ruta que hay que alcanzar para poder hacer cumplir el derecho a la educación. Es una preocupación compartida porque se enmarca en este reto que resulta complejo a estas alturas que ha sido enunciado de manera reiterada, estos grandes problemas de coordinación entre poderes, estos grandes problemas de coordinación interinstitucional, esta desarticulación y dispersión de las instituciones de educación superior que se reflejan, digamos, en la falta de acuerdo y que se pueda alcanzar la materialización del fondo mencionado. ¿Por qué? Porque esta es la que va a marcar la ruta para el cumplimiento al derecho a la educación superior. Si no disponemos de este fondo, difícilmente estaríamos cumpliendo nuestros propósitos y compromisos institucionales. De la misma manera, los compromisos políticos que han enunciado en otro momento otros actores. Y esto coloca el tema del derecho a la educación en un serio dilema. Por otra parte, la cuestión también del derecho a la educación tendría que observarse también en perspectiva territorial. Únicamente con el criterio de cobertura podríamos hacer un sinfín de ejercicios que nos permite observar las profundas brechas que existen en todo nuestro sistema educativo, en el subsistema de educación superior. Allí tenemos diferencias en cobertura, por ejemplo, Ciudad de México que alcanza prácticamente el 100%, mientras tenemos entidades del sureste mexicano que difícilmente alcanzan el 24%. Aquí los retos son fundamentales y más aún si los ponemos en el telón de fondo del cumplimiento del derecho a la educación. Tenemos condiciones totalmente distintas en el conjunto de nuestra geografía nacional. Eso es tan importante. Bien, gracias, doctora Eduardo. Doctora Gabriela, por favor. Sí, muchas gracias. En relación precisamente al esquema de coordinación sistémica, gobernanza, necesidades de participación y representación de los universitarios, yo creo que hay un gran área de oportunidad que se puede trabajar, que la ley apertura, pero que depende cómo se implemente. La brújula para ello debiera ser forzosamente el derecho humano a la educación con el objetivo de la formación integral que ya se ha analizado y ya se ha presentado por quienes me antecedieron en el uso de la voz. Y yo veo desde ahí dos puntos que quisiera resaltar que considero importantes en ese sentido. El primero es que las fórmulas de coordinación deben ser respetuosas de las instituciones educativas en función a su autonomía, a su rendición de cuentas, pero también en los resultados presentados. Yo creo que es importante ver lo que cada una de las instituciones está haciendo en temas de enseñanza, de investigación, de difusión, y sobre todo en la forma de cómo estamos coadyuvando al crecimiento económico, al bienestar, a la cohesión social, a la sustentabilidad, a la integración cultural, a la equidad de género, etcétera. Entonces creo que son factores que no sirven únicamente a nivel discurso, sino que son completamente medibles. El otro punto es que veo como un área de oportunidad y me han antecedido también y lo han mencionado, la posibilidad de la negociación entre diferentes actores, el federal y el estatal, los diferentes niveles educativos, porque aunque estamos hablando de la Ley General de Educación Superior, es importante ver los antecedentes, porque cómo nos llegan los estudiantes a nivel superior depende de los antecedentes de la escuela a nivel primaria, básica, etcétera. Y a fin de cuentas, para ellos está dedicada esta ley y para ellos vamos. Entre regiones, entre subsistemas. Entonces, reconociendo esa diversidad, que no es otra cosa más que una riqueza, creo que tendremos la posibilidad de tener un buen esquema de coordinación sistémica, pero está en puerta. O sea, no lo veo todavía como algo que se esté concretando. La ley lo enuncia, sin embargo, la operatividad coincido, tenemos tres años más, a lo mucho de este gobierno, no, no, lo que va a suceder es que seguramente si no se arranca pronto con esto, no vamos a poder concretar ideas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Angélica, por favor. Bueno, sumando a la pregunta y a lo que ya se ha comentado, habría que agregar entonces, tratando de recuperar lo que han dicho antes, es que necesitamos para la gobernanza y para la coordinación del sistema que exista una potente relación entre lo que la propia ley promueve, entre lo que la reforma promovió en términos del acceso y la gratuidad a la educación superior. Pero la relación entre gratuidad, obligatoriedad, gratuidad, equidad y calidad todavía nos demanda muchos, muchos esfuerzos. Ya lo dijo el doctor Eduardo, en términos de distinguir justamente cómo son los contextos regionales, locales de cada una de las instituciones de educación superior, pero también sumar a este asunto la discusión que tiene que ver con la desigualdad en el acceso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. De tal manera que gobernanza, cobertura, financiamiento y calidad son ejes que están intrínsecamente vinculados y que no podemos nosotros dejar de pensar o que no podemos pensarlos aisladamente porque puede ocurrir que ampliemos la cobertura, lo cual está ocurriendo o ha ocurrido por lo menos en los últimos dos años, mostrado por las cifras que nosotros conocemos y que están disponibles, pero seguimos teniendo un pendiente con la calidad. ¿Qué política hemos tenido o a qué se ha apostado? Se ha apostado para la equidad en términos de lo que nos demandan la cobertura, las becas, un sistema de becas totalmente, me parece a mí que en algún momento desarticulado de las verdaderas necesidades que se tienen para el sistema y para este reconocimiento de las condiciones locales y regionales de las instituciones, pero también un sistema de crecimiento de instituciones que definitivamente no sabemos exactamente qué es, cómo se están conformando y qué realmente si representa una opción para los estudiantes. La equidad entonces se traduce con ofertas y con programas de calidad donde verdaderamente pudiésemos garantizar eso y ahí está el otro tema que se ha discutido las últimas semanas en educación superior que es la integración de un sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior que ya sabemos que también tuvo esos logros pero que también reconocemos que tiene ya por ahí o que tenía ya bastantes deficiencias en términos de si realmente con la evaluación y la acreditación que se hacía se lograba la calidad o si se convirtió eso en un proceso solamente de legitimidad frente al Estado, frente al mercado, pero poco frente a la sociedad. Entonces, equidad va a significar gobernanza, gratuidad, equidad va a significar acceso efectivo como lo han dicho ya otras colegas que han estudiado el tema bastante, compensación de desigualdades, permanencia, resultados significativos de aprendizaje, pero también posibilidad de elegir para nuestros jóvenes. No es justo que se impongan condiciones de estudio o instituciones para que ellos vayan solamente pensando en que las y los jóvenes no tienen que salir de su región, las y los jóvenes tienen derecho a elegir y eso me parece a mí que todavía es un pendiente y que no tenemos que descuidar solamente por aumentar la cobertura y con ello necesariamente pasaremos por el tema del financiamiento que también ya se ha señalado, sigue siendo pues un pendiente que además hay que señalar que el financiamiento de la educación superior ha disminuido lo que teníamos como financiamiento extraordinario desde el 2015 antes de este gobierno, también hay que decirlo, ha disminuido gradualmente y en los últimos años dada la pandemia también pues los efectos en la disminución del financiamiento y por tanto en las funciones que realizan las instituciones que han visto también agravadas en términos de la posibilidad de crecer. Muchas gracias doctora Angélica, adelante doctor Germán por favor. Sí, muchas gracias. Definitivamente esta nueva ley ofrece un esquema de gobernanza, de coordinación sistémica nuevo, diferente, aunque retoma elementos que ya vienen de antes, incluso revive algunos organismos que ya no estaban funcionando como las corpes, las COEPES y eso genera un conjunto de organismos que va a permitir una mejor coordinación en distintos niveles en el plano federal, en el plano estatal y en los planos más pequeños municipales también. Entonces, creo que hay una incorporación de un mayor número de actores institucionales, la CONACES que mencionó la doctora Lupita es un ejemplo de ello y también la integración de estas comisiones estatales de planeación que van a permitir esa incorporación. Sin embargo, es una gobernanza que está principalmente puesta en los propios actores de las instituciones. No es una gobernanza en un sentido más moderno que implica la incorporación de actores de otras esferas de la vida social bajo el entendido de que la educación ya no es más como muchos otros bienes públicos, algo que únicamente corresponda a los gobiernos o a las autoridades de las instituciones llevar a cabo, sino es algo que interesa a otros públicos, a otros actores tan interesados y que tienen que tener un lugar ahí. Eso está poco trabajado de tal manera que sí abre el juego a los actores institucionales, lo cual es importante en sí mismo, pero hasta ahí se queda. Entonces, no podemos hablar de que sea una gobernanza propiamente madura, es una gobernanza todavía muy limitada por esta circunstancia. Se acompaña además, ya se mencionó, de un sistema nacional de evaluación y acreditación que vamos a ver en qué termina. Apenas están iniciando los trabajos para definir ese sistema en términos de sus objetivos, de su estructura, de su organización, de los indicadores que se van a emplear, de los propósitos que tiene, va a servir para financiar o no va a servir para financiar. En fin, todo ese sistema está apenas bionariamente gestionándose y está poniendo en discusión toda la crítica que habíamos hecho previamente a los temas de acreditación y de evaluación más el conjunto de ideas sobre lo nuevo que podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, hay una idea a la cual yo me adscribo que es que cambiemos la noción de evaluación en términos del desarrollo del sistema y que pensemos en que lo que se tiene que evaluar es en qué medida vamos cumpliendo los objetivos que necesitamos. ya están en los 29 criterios. Tiene que ver con la ampliación del acceso, tiene que ver con temas de justicia, es decir, más que si ya tienen computador a las organizaciones o que si ya se publicaron cuatro artículos más indexados. Bueno, eso se tendrá que hacer seguramente, pero realmente lo importante que tendríamos que evaluar es qué tanto el sistema y las instituciones van caminando a sus objetivos de desarrollo. Creo que necesitamos reincorporar una noción de desarrollo en el sistema de educación superior. Yo diría en todo el sistema educativo mexicano porque eso nos está faltando. ¿Cómo le hacemos para que el sistema crezca, madure, se desarrolle, sea mejor? No tenemos esa idea todavía. Podríamos tenerlo para la educación superior y en función de eso ver de qué manera lo evaluamos y tomamos algunas medidas con esa información que se genera con la evaluación. La última, no se ven a los profesores y a los estudiantes en este sistema de coordinación y de... Entonces, es democrático para las autoridades que antes no participaban o participaban poquito, pero no es democrático para la inmensa mayoría de los sujetos educativos que son los profesores y sobre todo los estudiantes. Bueno, sí hay una representación pero son... En el Consejo Nacional son dos estudiantes por todo el país, cosas así, o sea, prácticamente nada. Y los primeros los pone el secretario. Entonces, no hay un juego ahí. Sé que es complicado. O sea, no es fácil incorporar esa representación, pero de qué hace falta, hace falta. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, esta conversación educativa y pasamos a la tercera ronda. En esta tercera ronda nuestros invitados nos darán su punto de vista sobre la pregunta cómo solventar las necesidades para la operación y poder llegar a regular el sistema, la solución de problemas estructurales, la universalización y la gratuidad de la educación superior. Muchas gracias. Adelante, doctor Melitón. Gracias. Es una riqueza complementarse en las opiniones, por lo tanto, me voy a permitir señalar que la ley tiene un aporte fundamental en colocar la atención en el desarrollo sostenible, en la ética, por esto de los problemas estructurales. Me voy a permitir muy rápido leer una metáfora, una metáfora que dice la Tierra como nave espacial. Dice, la Tierra y la humanidad pueden compararse con una nave espacial en pleno vuelo por el espacio sideral. Esta nave tiene recursos limitados en términos de combustible, alimentos y tiempo de vigencia. El 1% viaja en primera clase con toda la comunidad y con superabundancia de medios de vida. El 4% ocupa la clase económica con recursos suficientes para todos y el 95% se encuentran amontonados junto al equipaje con frío y llenos de necesidades. En realidad, poco importa la situación social y económica de los pasajeros, todos estamos dentro de la misma nave y corremos el mismo riesgo de muerte por el agotamiento de los recursos disponibles. En caso de no llegar a un acuerdo respecto a la repartición inquietativa de los escasos recursos, todos tendremos el mismo destino trágico. Poco interesa si viajamos en primera clase en la clase económica o junto al equipaje. Bueno, aquí me detengo porque está más larga, pero eso me llama la atención porque hoy considero que requerimos, la ley lo establece muy bien, entre sus fines de la educación es contribuir al desarrollo sostenible, pero sí tenemos que resignificar que entendemos por desarrollo sostenible y el componente ético es fundamental, pero una ética distinta, yo diría, en Puebla le hemos llamado en la ley una ética del cuidado porque no sólo los seres humanos tenemos derecho, sino también el planeta tiene derecho, también los otros seres vivos tienen derecho y esa concepción de una ética planetaria creo que es muy necesaria y si articulamos todo, entonces la calidad de la educación puede tener nombre y apellido, por ejemplo, yo diría, una educación es de calidad si es integral, como le dijera Pablo Latepi, una educación es de calidad si contribuye al desarrollo sostenible y más con estos problemas que siempre los recuerdo cada vez que me toman la temperatura, si yo tuviera dos grados más no me dejan entrar y la tierra está enferma, la tierra tiene ya casi dos grados más de temperatura y todavía no somos conscientes de las tremendas implicaciones que ya está teniendo y creo que esa conciencia se tiene que estar discutiendo en la educación superior desde la investigación desde todas las tareas sustantivas entonces esta parte del creo que es fundamental aquí me detengo muchas gracias adelante doctor Guillermo Eduardo por favor gracias tomo prestada la metáfora de la nave el doctor Melitón para llamarla nave sistema educativo y particularmente sistema de educación superior y sistema de educación superior en México y efectivamente tenemos segmentos en la nave que en términos de financiamiento hay quienes viajan en clase premier con todas las condiciones y beneficios de participar digamos hasta delante quienes viajan en un nivel intermedio y hasta atrás quienes también por cuestiones de financiamiento viajan en la clase en donde pues tiene acceso la mayor parte de la población en condiciones de desventaja con un presupuesto raquítico con condiciones que son que responden a una acumulación de rezagos y esto también tiene un referente de carácter territorial no podemos dejar de lado que pues nuestro país se construyó de manera centralista que respondemos digamos a esa excesiva centralización que capitalizó beneficios en algunas regiones del país en detrimento de otras más y eso es prácticamente el armazón de esta nave que se llama sistema de educación superior y que estaría reflejado también en la forma en que se distribuye únicamente insisto la cuestión de la misma cobertura el plan sectorial de educación traza digamos como una de las metas para el 24 que pues podamos alcanzar una cobertura intermedia para pues el cierre del 24 que es el 40 y tantos por ciento de la población en edad de estudiar y de acceder a la educación superior con el beneficio ciudades y regiones del país sobradamente rebasan digamos la media nacional el sureste mexicano no tendría que remontar por lo menos 26 puntos porcentuales para poder acceder ya no digamos a el área de beneficios en donde viaja la clase premier de esta nave sino para llegar siquiera a la mitad de la nave pues esta es la estructura prácticamente que se va reforzando incluso con el financiamiento ahora por la información que tenemos en este momento del financiamiento se corrige digamos esta redistribución entre los pasajeros de la nave pues los datos que tenemos hasta el momento nos genera mayor preocupación gracias muchas gracias doctor eduardo adelante doctora gabriela por favor yo quisiera hablar en específico sobre el tema de la gratuidad y la universalidad como mencioné en una primera intervención son principios de los derechos humanos el derecho humano a la educación tiene que ser universal esté o no esté en la norma tiene que ser progresivo es decir el estado tiene la obligación de cumplimentar cada vez más y dar una mejor educación de mejor calidad a más personas pero además de todo también es irrenunciable la propia ley de la que estamos hablando el día de hoy nos establece en su artículo sexto para efectos de esta presente ley se entenderá por y cito textual gratuidad a las acciones que promueva el estado para eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por conceptos de inscripción reinscripción y cuotas escolares ordinarias en los programas educativos de técnico superior universitario licenciatura y posgrado no dice beca las becas se han convertido en este país en un conjunto de prerrogativas que se otorgan a las personas como transferencias la mayoría de ellas no condicionadas transferencias monetarias pero tampoco sin objetivos claros dirigidos como por ejemplo la beca a la formación integral o a la calidad de la educación es mi primera crítica la segunda continúo leyendo lo que dice el artículo así como para fortalecer la situación financiera de las mismas ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad yo pregunto aquí cuál es la apuesta de las universidades como las autónomas de donde yo vengo donde se ha apostado por el aumento de cobertura por la gratuidad en el cobro de las inscripciones y el no aumento de presupuesto o sea simple y sencillamente sin necesidad de tener grandes estudios de economía es muy fácil entender que si los gastos aumentan la familia crece pues se necesitan más ingresos porque si no se cae en una pobreza extrema y esto nos lleva a generar una gran cantidad de problemas conexos muchas gracias muchas gracias doctora Gabriela doctora Angélica por favor bueno yo voy a recuperar las dos últimas participaciones y definitivamente si nuestro sistema está plagado de hoy de desigualdades meritocracias y brechas institucionales que se reflejan entre las propias instituciones tal como ya lo señalaba el doctor Eduardo pero también entre los sujetos que las habitan o los que estamos ahí y reconocemos la pandemia nos dejó ver por ejemplo las desigualdades de nuestros estudiantes para la conectividad para el acceso para garantizar la educación pero también de las y los profesores o de algunas y algunos profesores y en ese sentido evidentemente que el financiamiento de la educación superior es un requisito para poder solventar una ley como la que tenemos y como bien decía Germán que no necesariamente es la política pública o el cambio de política pública eso todavía no lo estamos viendo pero habría que decir que el financiamiento de la educación superior es la promesa incumplida a este país ¿no? hay una en la ley desde hace mucho tiempo se dice que tendría que ser por lo menos el 1% del PIB y hace mucho que no se cumple igualmente es necesario valorar la magnitud de los recursos los mecanismos de asignación y distribución de los ejercicios tal como pasa hoy ¿no? que es cada año una negociación entre la NUYES por ejemplo como interlocutor con el gobierno o incluso negociaciones que pasan y que históricamente han pasado por las condiciones institucionales e individuales de esas instituciones de educación superior definitivamente tenemos que seguir abonando al asunto de la transparencia y la remisión de cuentas yo creo que lo hemos asumido como una obligación pero no es algo que esté acabado pero también habría que decir que hemos vivido las universidades públicas y creo que en general las instituciones de educación superior públicas la burocratización y la desconfianza en el ejercicio del gasto en los productos y aunque efectivamente hay casos muy puntuales en términos de problemas de transparencia descalificarnos a todos no me parece lo más adecuado vivimos entonces un primer momento de expansión de la educación superior donde había dinero después tuvimos crisis no había dinero y hoy estamos me parece en un momento muy muy crítico porque hay crisis hay pandemia y tampoco hay dinero muchas gracias bueno vamos a entrar a un receso pequeño y los invitamos a la parte 2 de esta conversación educativa de la ley general de educación superior muchas gracias y y Gracias por ver el video